Cada año hay uno o varios juegos que son muy populares en un lugar, existiendo algunas naciones en las que no hay datos contrastados de cuál es el más popular. Veamos cuál ha sido el videojuego más vendido en cada país. En Alemania los videojuegos más comprados en los últimos tiempos han sido el FIFA 21, seguido del juego de baile del Just Dance 2021. Según informes oficiales en los Estados Unidos de América, los videojuegos más vendidos en el último año han sido el Call of Duty Black Ops Cold War, seguido del Call of Duty Modern Warfare, el Animal Crossing New Horizons y el Madden NFL 21. Se cree que en el país de Argentina el más popular del último año fue el FIFA 21. Los tres más vendidos en Japón por este orden han sido el Animal Crossing New Horizons, el Ring Fit Adventure y el Momotaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa Mo Teiban. En España las estadísticas dicen que los más vendidos en los últimos tiempos han sido el Animal Crossing New Horizons, el FIFA 21, el The Last of Us 2 y el Cyberpunk 2077. Las listas dicen que los más vendidos en México han sido el Super Smash Bros. Ultimate, el Mario Kart 8 Deluxe, el Super Mario 3D World, el Animal Crossing New Horizons y el FIFA 21. Las listas de ventas muestran que el más comprado del momento en Turquía es el juego de básquet del NBA 2K21. En el país de China, según los estudios, el juego que generó más dinero fue el Honor of Kings, también conocido con el nombre de King of Glory. Se cree que el videojuego más popular en el país de Colombia en el último año fue el FIFA 21. Para la nación de Suiza, los más populares han sido el Animal Crossing New Horizons, seguido del Mario Kart 8 Deluxe. Las listas de top ventas de videojuegos muestran que el más comprado en Irlanda en el momento es el Just Dance 2021. En la nación de Uruguay, se cree que el más popular en los últimos meses fue el videojuego de fútbol del FIFA 21. En el país de Hungría, a pesar de que el juego fue lanzado en 2013, el más comprado en el último año fue el GTA V. Según los estudios, en Corea del Sur, el videojuego más popular en el último año ha sido el League of Legends. Se cree que el videojuego más exitoso de los últimos meses en Chile ha sido el de fútbol del FIFA 21. En la nación de Suecia, las estadísticas muestran que el más vendido en el último año fue el The Last of Us Part 2. Según datos oficiales, el videojuego más vendido en la India en los últimos meses ha sido el Cyberpunk 2077. El videojuego que lideró las ventas en la nación de Australia fue el Animal Crossing New Horizons. Se cree que en Puerto Rico, el juego más popular ha sido el Call of Duty Black Ops Cold War. En el país de Bélgica, quien lideró las ventas en el último año fue el juego de fútbol del FIFA 21. Las listas de los más vendidos en el país de Singapur dicen que el número 1 es el juego conocido como Moving Out. El más popular en el país de Brasil en el último año fue el videojuego de The Last of Us Part 2. Las estadísticas muestran que el juego más vendido en el último año en Portugal fue el estadounidense canadiense FIFA 21. Según datos oficiales, el más popular en el país de Países Bajos ha sido el Animal Crossing New Horizons. En Venezuela, se cree que el más exitoso en los últimos meses ha sido el juego del FIFA 21. En Corea del Norte es muy difícil conseguir videojuegos por las restricciones que hay en el país. Lo único legal si uno quiere jugar es acudir a un centro recreativo. Según los estudios, el juego más vendido en el país de Eslovaquia en el último año fue el The Last of Us Part 2. Para la nación de Paraguay, el más exitoso del último año ha sido el juego de fútbol del FIFA 21. Según las estadísticas de ventas, el tope en la nación de Canadá es el Call of Duty Black Ops Cold War. Los datos dicen que el videojuego más popular en Finlandia en el último año ha sido el de Minecraft. Se calcula que el videojuego más popular en Perú en los últimos tiempos ha sido el Call of Duty Warzone. En la nación de Italia, los dos videojuegos que lideraron las ventas fueron el FIFA 21 y el Animal Crossing New Horizons. En el país de Emiratos Árabes Unidos, el más popular el último año ha sido el juego de Minecraft. Las estadísticas dicen que los dos juegos más vendidos en Nueva Zelanda han sido el FIFA 21, seguido del Watch Dogs Legion. En la nación de Cuba, debido a la situación del país, apenas existen ventas de videojuegos. Los datos dicen que el juego más vendido en el país de Francia en el último año fue el Animal Crossing New Horizons. Las listas muestran que los tres más vendidos en Reino Unido fueron el FIFA 21, el Call of Duty Black Ops Cold War y el GTA V. Según las estadísticas de ventas, el más popular en Rusia es el The Last of Us Part II. En el país de la República Checa, los dos videojuegos que lideraron las ventas han sido el FIFA 21 y el GTA V. Se cree que en el país de Andorra, el más popular ha sido el Animal Crossing New Horizons. Las estadísticas muestran que en Austria, en el último año, los dos videojuegos más vendidos han sido el FIFA 21 y el Mario Kart 8 Deluxe.